El increíble despliegue escénico del grupo Not Nuit de México y del Magisterio de Iquique, la sincronía perfecta de las voces de las cuatro brujas, fueron sólo algunos de los grandes momentos de la primera noche de la versión 40 del Festival de Folclor de San Bernardo. La primera jornada recibió a eso de las 21 horas la tradicional entrada de La Carmelita como patrona del festival. Prosiguió la presentación de Aquelarre de Curicó con la celebración de la fiesta de San Juan. Por su parte, Ueno y Can de Concepción trajo un gran trabajo sobre el origen de la minería penquista, mientras de Dales de Oro de Punta Arenas mostró la narrativa lúdica de leyendas de la zona de la Patagonia. Luego, los locales de Valle de la Herrera mostraron un típico día de domingo en la zona rural de Santiago, mientras que el Magisterio de Iquique mostró la fiesta de la Vendimia de Pica. A eso de la medianoche, las cuatro brujas hicieron cantar a los 7.000 espectadores con un característico repertorio que las ha convertido en uno de los cuartetos más destacados de nuestro país. Finalmente, vino el turno de las presentaciones de los grupos internacionales. Renacer de Caacupé de Paraguay con la elegancia y coordinación de su baile de las botellas. Luego, la energía mística de Not Nuit de México, quienes hicieron una alegoría a la antigua cultura azteca en una puesta en escena de alto nivel. René Lecho de Brasil dio el punto final con una alegre presentación de samba con la belleza y sensualidad de la mujer carioca, dando así el cierre a la primera noche del folclor.